Esta noche en nuestro foro político nos acompaña la abogada Marlene Alvarenga, actual presidenta del Partido Anticorrupción de Honduras, PAC. Alvarenga nació en el Distrito Central un 14 de febrero de 1985, casada y con una hermosa familia. Gran parte de su vida la ha dedicado a las causas sociales y luchas en contra de las injusticias. Habla de que violan la ley, que no sigan los procedimientos, y hoy qué están haciendo ellos. Egresada como abogada de la Universidad Tecnológica de Honduras, posteriormente alcanzó varias maestrías, entre ellas una orientada a recursos humanos, otorgada por la Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC, un doctorado en teología y estudios pastorales, maestría en consejería bíblica y una maestría en psicología. En el ruedo político fue una de las fundadoras del Partido Anticorrupción, formando sus bases en 2012 previo a su participación en las elecciones generales de 2013. Elecciones que le permitirían llegar como diputada al Congreso Nacional de Honduras por esa institución política, a la que en la siguiente contienda representaría como aspirante a la presidencia del país. En la actualidad sigue encabezando el PAC en Honduras. Sin embargo, buscará llegar nuevamente al Congreso Nacional para continuar en defensa y legislar por los más necesitados. Con edición de Andrés Ramos, Elías Díaz Aguilar, Hubo TV Noticias.